Muy buenas amigos del Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Venga, empezamos. Si nos parece poco correcta, pues el partido se fue de cara hacia el lado del Atlético de Madrid. Pero bueno, dejando eso de lado, hoy lo que pretendía hacer es seguir buscando, abrir otros cinco sobres y seguir buscando a Baranechea en esa colección de la Crack, 23-24, como hicimos en el capítulo anterior. Pero, pero se ha surgido una cosa, se ha dado la casualidad de que mi amigo Aitor, por cierto, os dejaré por aquí abajo su canal de YouTube. No tiene nada que ver con los cromos, pero bueno, igual os interesa algo de lo que él pone en su canal. Así que yo ahí os lo dejo, ¿eh? Bueno, pues mi amigo Aitor me ha dejado este, este álbum. No está completo, pero está casi completo. Este álbum de la temporada 82-83, que no viene nada mal, pues ya sabéis que el Mundial de España fue el 82. Pues ahora que se ha hecho público que el Mundial 2030 se celebrará entre España, Portugal y Marruecos, pues bueno, pues ahora que tenemos ese nuevo Mundial a la vista aquí en Tierras Españolas, pues vamos a ver este álbum del año del Mundial. Un álbum que ya os digo que me ha prestado, no me lo ha dado, me lo ha prestado para que le eche un vistazo, pues pueda disfrutar de él y he querido compartirlo con vosotros. Es una pena, no me lo voy a poder quedar, ya os digo que no está completo, aunque bueno, voy a mirar a ver si en los sitios donde suelo buscar yo cromos, a ver si podemos completarlo. Va a ser complicado, ya lo sé, pero bueno, por mirar no perdemos nada. Y lo que voy a hacer hoy es, bueno, en vez de seguir buscando esa barra de Echea, que lo dejaremos para más adelante, vamos a ojear un poquito este álbum. Lógicamente no lo vamos a ver entero, porque si no vamos a estar aquí un montón de tiempo. Lo vamos a echar un poco por encima un vistazo y bueno, vamos a comentar lo más interesante. Y me vais a permitir, porque ya uno ya tiene una edad ya, bueno, me vais a permitir que nos ponga las gafas, porque estos cromos son bastante pequeñitos y la letra ya uno ya no empieza a fallar, así que bueno, pues vamos a ver. Diga 82-83, en la portada tenemos al Valladolid, a la Real Sociedad, al Madrid, Las Palmas, el Barcelona y el Atlético de Bilbao, bueno. Bueno, la primera hoja es el Barcelona, el Barcelona y tenemos, este yo creo que sí merece la pena, es un equipo grande y yo creo que sí merece la pena verlo entero, pues tenemos en la portería, a Urruti, tenemos a Artola, como portero suplente, tenemos a Manolo, tenemos al gran Alessanco, tenemos a Olmo, yo hay jugadores que no los recuerdo, otros lógicamente como Alessanco, pues sí, tenemos a Morataya, tenemos a Sánchez, tenemos a Urbano, tenemos a Víctor, como no Víctor, yo lo recuerdo más en la selección española, la verdad que en el Barcelona, pero bueno, Víctor, gran jugador, tenemos a Alonso, a Alonso del Barcelona, que el que no lo sepa es el padre de Xavi Alonso, ya lo veis, meritó en el Barcelona, bueno, pues el padre de Xavi Alonso, tenemos a Suster, tenemos a Morán, tenemos a Pichi Alonso y tenemos a Marcos, que es también el padre de Marcos Alonso, el actual jugador del Barcelona, así que ya veis, tenemos aquí dos jugadores cuyos hijos han seguido su trayectoria futbolística. Bueno, el siguiente es el Betis, el Betis, bueno, no vamos a estar, simplemente destacar igual la presencia de Gordillo, muy joven, ahí tenéis el cromo de Gordillo, bueno, y tenemos el de Rincón también, que si no me equivoco, Rincón, no estoy seguro, igual me estoy equivocando, pero si no me equivoco, Rincón, luego juego en el Real Madrid, pero bueno, lo dejo ahí, puede ser que me esté equivocando. Bueno, pasamos a la Leti, la Leti lógicamente lo vamos a ver entero también, porque creo que se lo merece, y tenemos a Unzu Bizarreta muy joven, ahí, luego tenemos a Cedrún, a Doni Cedrún, el portoro suplente, tenemos a Urquiaga, tenemos a Bolaños, Lizeranzu, tenemos a Goicochea, tenemos a De la Fuente, tenemos a Tirapu, tenemos a Sola, Sarabia, Gallego, Dani, el gran Dani, Noriega y Argote, bueno, pues estos son los jugadores que tenemos aquí en el Atleti, bueno, luego tenemos el Celta de Vigo, del Celta, bueno, yo creo que no vamos a pasarlo un poquito por encima, porque si no, ya os digo, esto se va a hacer muy largo, tenemos a Osasuna, en Osasuna, bueno, pues yo en Osasuna destacaría a Martín, Martín, no me acuerdo ahora, pero bueno, el nombre completo, pero bueno, que lo habréis visto de entrenador en otros equipos, ha sido un entrenador más conocido, vamos, bueno, pasamos al Salamanca, en el Salamanca, bueno, pues podemos destacar la presencia de Alessandro, a que todos conoceréis del Chiringuito, el portero, si no me equivoco, argentino, bueno, y no sé si podemos destacar algo más, yo creo que la verdad que no, yo creo que en el Salamanca sería lo más interesante, bueno, tenemos una hoja con los árbitros, y bueno, pues quiero destacar que en este tenemos un cromo aquí, en el que salen juntos Sánchez Arminio y Negreira, ahora que está, bueno, pues muy en el candelero, el tema de ese, de los pagos a Negreira, y que se dice que Sánchez Arminio podía estar también compinchado, bueno, pues ahí tenemos ese cromo con esos árbitros, las colecciones de ahora, la verdad que no sale ningún árbitro, no se entiende a ello, pero bueno, aquí tenemos el de las alineaciones y los uniformes de los equipos de Primera División, bueno, con los equipos que estaban, estaba el Sporting, estaban Las Palmas, el Racing de Santander, el Zaragoza, el Salamanca, bueno, pues equipos que ahora mismo no me lidan en Primera División y que en aquel entonces estaban, ¿eh? Tenemos otra con los entrenadores, tenemos a Clemente, bueno, tenemos ahí a Ben Hacker, a Boscov, bueno, pues a Luis Aragonés, bueno, pues son algunos entrenadores, ¿eh? Vamos, del renombre, y tenemos aquí la página del Real Madrid, que yo creo que exactamente merece la pena que la hagamos entera, tenemos a Agustín en la portería, Miguel Ángel, suplente, tenemos a García Cortés, Salguero, Camacho, mirad Camacho, qué joven aquí en el Real Madrid, ¿eh? Tenemos a San José, a Hernández, a Gallego, Gallego, tenemos a Estirique, a Ángel, a Juanito, el mítico Juanito, a Santillana, a Aito y a Pineda. Bueno, pues esto es lo que contiene la página del Real Madrid, ¿eh? Bueno, por aquí tenemos el Málaga, en el Málaga, pues bueno, la verdad que lo mismo, no nos vamos a atrever demasiado, tampoco hay ningún jugador así, creo yo, igual los seguidores del Málaga me van a perdonar, pero no recordaría yo a ninguno de ellos. Tenemos también el Español, exactamente lo mismo, quizá destacar al portero Custer, que me ha llamado la atención, ¿eh? Esa, no sé, la imagen de ese portero, bueno, con esos pelos, ¿eh? Un poquito al estilo Valderrama. Pero bueno, pasamos al Sporting de Gijón. En el Sporting de Gijón, pues yo creo que lo mismo, son unos jugadores que, bueno, me van a perdonar a los aficionados del Sporting, pero quizás destacaría yo la presencia de Maceda. Maceda es el jugador que luego en la selección, pues, si no lo creo mal, Maceda creo que era central, ¿eh? Un tío muy alto, la verdad que iba bien de cabeza, Maceda, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? El Sporting de Gijón. Tenemos Las Palmas, lo mismo, yo creo que jugadores que, bueno, tampoco creo que se recuerdan demasiado, por lo menos los que no somos seguidores del equipo. Tenemos al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, pues bueno, mira, tenemos aquí el cromo de Arteche, y pues no sé, yo creo que es el jugador así más destacado del Atlético de Madrid, de los que hay aquí, por lo menos de los que yo recuerdo, ¿eh? De los que yo recuerdo. Tenemos al Racing de Santander, pues lo mismo, también jugadores, bueno, pues que los seguidores del Racing seguro que recuerdan, pero que yo, la verdad que no... Tenemos el Sevilla, en Sevilla pues un poquito lo mismo, no hay ningún jugador aquí que me llame demasiado la atención. Tenemos al Real Sociedad, este sí lo vamos a ver, lógicamente por encima, y tenemos aquí a Arconada, que me llama la atención, que en este cromo lleva una especie de gorro. No sé, curioso, bueno, pues tenemos ahí a Arconada, tenemos a Biurrún, a Murillo, tenemos a Gorriz, Zegalleta, Cortabarría, Olaizola, Zamora, tenemos a Diego, Larrañaga, Uralde, Tubillaga, Satrustegui, y como no, el gran Roberto López Ufarte, ¿eh? Roberto López Ufarte, bueno. Ahí tenemos lo que es la página de la Real Sociedad. Vale, pasamos al Valencia. En el Valencia pues un poquito lo mismo, quizás igual destacar la presencia de Sempere en la portería. Y no sé, no sé si hay algún otro jugador así que yo, desde luego yo, ese es el que destacaría, ¿eh? Del Valladolid, pues un poquito parecido. No hay ningún jugador así que recuerdo yo así de aquella época. Tenemos el Zaragoza. En el Zaragoza, pues bueno, pues quizás destacar la presencia de Valdano. Ahí lo tenéis, ¿eh? Valdano en el Zaragoza. Bueno, creo que es un cromo interesante. Y está Señor también. Señor, que yo también lo recuerdo de la selección. Bueno, pues esos dos jugadores yo creo que son lo más destacado. Y quizás también destacar la presencia de Amorortu, que fue luego entrenador de la Leti. Pues ahí lo tenéis, Amorortu, en su paso como jugador por el Zaragoza. Bueno, y tenemos aquí la página de últimos fichajes. Últimos fichajes en los que estoy mirando un poco por encima y desde luego lo más destacable, sin duda, es este Maradona en el Barcelona, ¿eh? Un cromo de lo más interesante, ¿eh? Maradona, ahí lo veis. Bueno. Y de la segunda página, pues no lo sé. Yo la verdad que no... No hay ningún jugador así que realmente diga... Bueno, destacaría este, así que... No. Yo creo que ahí lo dejo. Vienen unos cuantos fichajes del Zaragoza, del Español, del Salamanca... Pero bueno, creo que son jugadores que yo por lo menos no recuerdo, ¿eh? Bueno, pues espero no haberme alargado demasiado. Y esto ha sido un poquito la... La revisión que hemos hecho de este álbum de la Liga 82-83. Y ya os digo que no está completo. Faltan, yo creo que faltan 3 o 4 cromos. Haré el recuento y miraré un poquito. Está un poquito, bueno, pues deteriorado por el paso del tiempo. ¿Veis? Estas cosas, pues es un poquito normal. Ahora ha estado guardado en algún armario por ahí y bueno, está un poquito dobladito. Pero bueno, yo creo que es una joyita interesante que merecía la pena ver por recordar un poquito a sus jugadores. Bueno, pues hemos visto por encima la Leti, la Real, el Barcelona, el Madrid. Yo creo que son los equipos más... Lo vais a disculpar, los seguidores de estos equipos. Pero es que no podíamos verlo entero a completo porque se nos iba entonces aquí la mañana. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado este... Este viaje en el tiempo que hemos hecho, ¿eh? Al 82, el año que se celebró el año de Narajito. El año que se celebró el Mundial de España. Yo todavía tengo algún recuerdo. Yo tenía 8 años por aquel entonces. Y bueno, tengo algún recuerdo de ver algún partido. Muy vago, la verdad, muy vago. Pero bueno, sí, sí recuerdo algo, ¿eh? Y bueno, pues habrá que esperar el 2030 para tener otra vez el Mundial aquí en... Por lo menos cerca. Ya veremos si podemos ir a algún partido. Eso será otra historia. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Seguiremos con la búsqueda de barren de chear en el siguiente capítulo. Si no estáis suscritos, pues suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Y nada, que nos vemos en unos días con alguna otra cosita. Así que venga, hasta pronto.